RON o APUNTO Le quité la desayuda del gobierno a tres mil barros ¿Tres mil barros? ¿Tres mil barros? Ah, pues afloje 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 Amigos, los huevos no se hablan Afloje, afloje No hay tres barras, se echa a correr Y ya lleva dos ¡Órale! La bolita de Batman Ladrón que roba al ladrón Sobrevive a la cuarentena La bolita de Batman